Yo no quiero ahondar en análisis profundo de las causas del resultado electoral, lo dejo para otros porque si pudiera hablarme de eso, ocupo todo mi tiempo. Y me interesa dar datos o informaciones que no circulan adecuadamente y que permiten entender un poco más lo que pasó y lo que hay que hacer. De acuerdo a los datos a nivel nacional, de la Junta Electoral Nacional, que suspendió a eso de las 5 de la mañana del lunes, la emisión de información concreta, hay 21.700.000 votos válidos, o sea que no son excluidos los votos en blanco y nulo, de los cuales el Frente para la Victoria obtuvo alrededor del 26,5%. Ese es el dato oficial. Sin embargo, este dato no es correcto desde el punto de vista de la adhesión real al proyecto político nacional. Porque en varios distritos, que voy a citar, la lista que apoya al gobierno nacional se presentó con otra denominación. Entonces no está incluida en el Frente para la Victoria. Y al revés, en varias de las provincias, la lista del Frente para la Victoria sacó muy pocos votos porque hubo otras expresiones políticas que convocaron mucho más y que tenían la misma identidad. Si sumamos el dato que acabo de decir, a Santiago del Estero, que sacó el 70% la lista del dato más elevado del país, la lista del gobernador y 8, el Frente para la Victoria sacó 79% del Santiago del Estero. Se suma Santiago del Estero, se suma Misiones y la Pampa, que en la Pampa se presentó como partido justicialista y en Misiones como Frente para la Concorda o algo así, se llega a alrededor del 30,3%. Pero hay más, hay otros casos similares en otras provincias. Yo he estado haciendo envío de mails amigos y algunos me han contestado, otros todavía no, de casos como Salta. En Salta hay tres pequeños partidos que en total sacaron el 13% del total que había que sumar los Frente para la Victoria, que son expresiones kirchneristas. En Jujuy pasó lo mismo y es muy difícil reconocer con el nombre, que es lo único que ha salido en la información periodística, a qué orientación llegan. Seguramente el dato final debe estar rondando entre el 31 al 32%. Pero hay otro dato más muy importante. El informe de la Junta Electoral dice otras agrupaciones menores, 2 millones de votos, el 10% del total que ni siquiera incluye cuáles son. ¿Por qué? Porque se pudo presentar en cualquier provincia como quisiera alguien con la personería conseguida para ver si consiguió el 1,5% para poder presentarse a la elección real de diputados nacionales de octubre. Él no alcanzó. Entonces aparece en una bolsa común que uno no sabe quiénes son los que votaron en ese espacio. Quiere decir que hay un importante caudal de votos sin atadura política firme, porque representan agrupaciones locales con nombres en algunos casos insólitos que tiene que ver que Salta para Todos o Jujuy Primero, y uno no sabe a quién responde. En conclusión, existe un espacio a ganar y existe una base que es casi la tercera parte de los votos nacionales importante. La segunda conclusión es que hay, como la Cité de Santiago del Estero, otras provincias con muy buen desempeño y que son las de población más pobre. Hay una relación inversa perfecta entre adhesión al quillerismo y nivel de riqueza, o una relación directa entre adhesión al quillerismo y nivel de pobreza. Porque Chaco, Formosa, Santiago del Estero, son las tres provincias con el porcentaje más alto, entre el 40 y 5 y el 70%. Y una mosca blanca, que he tratado de averiguar qué pasó, todavía no he podido, pero tengo gente a la cual le he escrito para que me informe, que es Entre Ríos. Entre Ríos tiene un perfil social muy similar a Santa Fe o a Córdoba. Quizás un poquito más bajo, pero tiene sojeros, tiene producción agrícola muy importante, tiene industria agrícola en el sector agrícola muy importante. y el gobernador de Urribarri de Entre Ríos logró 20 puntos más que las otras dos formaciones políticas, el PRO y los radicales que se quedaron terceros. Entonces, me parece que en el caso tanto del país como de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se obtuvieron 19% de los votos frente a 35% que se obtuvo hace dos años, y de 10% que se obtuvo hace cuatro años, es muy importante elevar ese piso de 19. Con el 19 entran tres diputados. Si se obtiene 24 o 25, hay altísimas chances que entren cuatro. Demostra que nuestro desafío para que entre Ricardo es subir cuatro o cinco puntos de porcentual el valor de la Ciudad de Buenos Aires. Yo al respecto, y con esto cierro, tengo una propuesta para hacer. Creo que acá tenemos hoy alrededor de 300 ciudadanas y ciudadanos, habitualmente el plan de que le diera, pero se renueva, de modo tal que fácilmente hay 500 o 600 que vienen habitualmente a las reuniones. Tendríamos que armar un esfuerzo colectivo orgánico a partir del fin de mes, en donde tomando las expresiones de la Presidenta muy claras sobre que si viene la derecha, otra vez se viene la noche, y queda sin efecto todo lo que se ganó en estos años. Y hay que decirlo con todas las palabras, sin tener temor a decirlo, porque alguna de las cosas que dice Massa, que él estaría de acuerdo, cuando los que lo mandan eventualmente lo empujen, no va a poder frenar la presión que se va a ejercer, ni adiós universal, asignación universal por hijo o reajuste jubilatorio. De modo tal de que hay que hacer un volante, en la Comisión de Economía ya se ha hecho un avance en esa dirección, espero que esta semana se termine, un volante corto, efectivo, en donde diga, si nos ganan se pierde todo, con toda la claridad, sin temor a decir nada que no ha dicho Cristina. De modo tal que estamos... Segundo, ella ha dicho y todos estamos de acuerdo, y lo dijo Jorge recién, hay que salir a la calle, digamos, pero hay formas orgánicas de salir a la calle, que tiene tres características, el trabajo en esquinas, el fin de semana, el golpear la puerta donde hay casas, porque si hay edificios de departamento es complicado, y hacer actividades barriales, buscando lugares donde no haya ningún tipo de contaminación política, no haya ninguna posibilidad que se crea que es un partido político, hacer una reunión en la Asamblea Popular de Gómez Junta y Corrientes, que tiene un local para 100 personas, y está dispuesta todos los días a hacer un acto si fuera necesario. Y seguro en cada barrio hay bibliotecas, etcétera, que se pueden hacer. Por eso me parece muy importante que nos organicemos, tendría que haber una comisión de organización que se ponga a armar un listado de los que vienen en forma más o menos estable y asigne tareas que tienen que ver con lo que acabo de decir.